Ramón García Alviso rinde homenaje y dedica palabras de agradecimiento a los maestros de Aguascalientes. Hoy, 15 de mayo, Día del Maestro, el secretario general de la Sección 1 del CENTE compartió un mensaje emotivo para aquellas personas que, como él señala, dignifican al gremio con su entrega a la enseñanza. Me dirijo a ustedes a través de este medio, dadas las condiciones derivadas de la actual contingencia sanitaria que enfrentamos a nivel nacional e incluso mundial. Con el único propósito de rendir un merecido homenaje a todo nuestro gremio que hoy, 15 de mayo, festeja la función más digna que puede desempeñar el ser humano, esa que da origen a todas las demás, el ser maestro. Un Día del Maestro atípico, sin la celebración a la que se está acostumbrado, el festejo de esta admirable profesión. Este festejo del Día del Maestro no es como en otros años, lleno de algarabía y diversión, con encuentros deportivos, culturales, pedagógicos y artísticos. La condición sanitaria actual no lo permite, sin embargo, es un buen día para reconocer el trabajo de todos los maestros en las aulas y fuera de ellas. García Albizo reconoce a todos los maestros que conforman el Magisterio Hidrocálido y que de una manera exitosa representan a la educación del Estado. Es una satisfacción representar al Magisterio Hidrocálido, siempre destacado a nivel nacional por su contribución con la excelencia educativa. Es un honor encabezar en Aguascalientes la dignificación del gremio. Es una enorme responsabilidad la defensa de los derechos construidos por mujeres y hombres comprometidos en la histórica lucha. De corazón, feliz Día del Maestro. Con imágenes y edición de Yamil López para Informativo, Cindy García Hurtado.